Música Quiero saber si ahora si estoy a la altura de un grande como vos o todavía no Por supuesto, estas mucho mas alto Ya puedo participar en una peli Por supuesto, por supuesto Estamos viendo si hacemos la remake de una pelicula armando carne Así que estamos necesitando una actriz Perfecto, bueno La jugada, hay escenas dificiles Yo me animo a todo, soy una actriz de todo riesgo John está debutando en la pantalla grande John está debutando en la pantalla grande Pero es un descubrimiento para mi increíble Poder tener una pelicula con alguien que no está en otra pelicula Es algo único La verdad es que tiene la pelicula en sus hombros Tiene un talento, la cámara lo ama Y bueno, Griselda tuvo el talento de acomodarse también A trabajar con un no actor Así que nada, bueno, hay que verla para opinar Es Carlos Gutiérrez, un obrero conurbano bonaerense Que se cree Elvis Realmente estamos todos muy contentos con el recorrido Que está teniendo la peli y la difusión Es una grande, una increíble actriz Altamente positivo Y es una persona fantástica, Griselda Elvis fue lo más para nosotros Sigue siendo No soy de esa época, yo soy más joven Pero bueno, es mítico y bueno, está bueno Es romántico y nostálgico Y Elvis me parece uno de los hombres más sexys de la historia ¿No dudabas en revolearle alguna prenda interior a Elvis? En público no creo Ah, bueno, en privado lo pensamos No sé, lo pensamos Lo hubiera pensado en aquella época No sé si interior, pero la campera ¿Por qué no? Sí No conozco mucho la historia de Elvis Pero la música sí me gusta El Elvis argentino de Sandro Es impresionante como todas las generaciones Lo siguen escuchando hasta hoy nosotros ¿Qué nos gusta de Elvis? El baile ese que hace con las piernitas abiertas Tú no habías nacido y yo bailaba con Elvis ¿Cómo se bailaba con Elvis? Ah, no sabés Elvis era ídolo Se bailaba así, se bailaba así Se bailaba así Se bailaba así Se bailaba así Se bailaba en esta época Además sigue siendo mi ídolo All this agrovisión y satisfacción You were always on my mind Thank you Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you